¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo polivariano! Para construir un socialismo, prórpero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano que ustedes lo podrán encontrar en ediciones y en la televisión de Argentina, Perú y Venezuela. También lo podrán encontrar yendo a nuestra página web www.resumelatinamericano.org. Hoy tenemos una presentación aquí de un trabajador de la historia, de un psicólogo que después dedicó su vida a denunciar con datos fehacientes de la realidad acerca de cuál ha sido la historia de los indígenas en la Argentina. Se trata de Marcelo Hualco, al cual le damos la bienvenida. Y queremos analizar entonces cómo es este juego en la historia argentina entre lo que ha sido, lo que se conoce como historiografía oficial, que nos habla de la campaña al desierto y el genocidio que te ha denunciado en múltiples casos. Marcelo Hualco es autor de un sinnúmero de libros, más de una docena de libros. Ha sido docente de la Universidad de las Madres, de Plaza de Mayo, y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Dejamos entonces un poco la pregunta planteada acerca de cómo es esta historia que permite que por un lado se hable de conquista del desierto y por el otro lado se hable de genocidio. Si fue un desierto, no puede haber genocidio. ¿Cómo se explica esto? Bueno, un gusto estar acá en el programa de Resume Latinoamericano. Y sin duda, esa contradicción estaría bueno que los estudiantes se la plantearan, porque Hernández Arregui, en su momento, él tiene una frase excelente para explicar esto, que la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. Controlar la historia oficial. Entonces, la historia oficial, ¿qué es lo que logra hacer? Un relato muy alejado del episodio histórico. Un relato que lo tergiversa, de pronto, el episodio histórico, y una cantidad de episodios históricos que desaparecen de la historia, así como han desaparecido tanta gente en Argentina. Entonces, nosotros estamos trabajando con la desmemoria. Y la desmemoria tiene que ver con lo que vos dijiste de la conquista del desierto. Porque la conquista del desierto no existió. Lo que existió es una construcción del desierto. Roca va a tener un publicista magnífico, que era Stanislao Ceballos. Stanislao, que aparte es coleccionista de cráneos, en su terrible libro, La conquista de las 15.000 leguas, tiene una frase, la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Los humanos vivos están malditos y los huesos también. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a... Roca no... Roca, fíjate, mata a un indio cada 19 prisioneros. Rosas, mata uno cada tres. Uno cada tres. Roca, uno cada 19. No es que es más buenito, sino que Roca es tucumano y quiere ser presidente. Entonces, ¿qué hace? Si los mata, ya nadie los ve. Los arrea Buenos Aires. Nosotros en los libros tenemos hasta el plano de los barcos, que en la bodega cabían remesas de hasta 600 indios, por ejemplo. Imagínate ese viaje de horror. Ocho días, ocho noches, los vómitos, las diarreas. No te decían por qué te llevaban, por cuánto tiempo te llevaban, a qué te llevaban. Te bajaban en la boca, en la vuelta de Rocha. Mirá qué interesante. En el mismo lugar donde bajaban a los esclavos negros cuando los traían para venderlos acá en la época de la colonia. La reocupación simbólica del espacio. Bueno, ¿y acá qué pasa? Los reparten en ese momento, porque hay cuatro jinetes del apocalipsis. El ejército, el capital, corporizado por la sociedad rural, la iglesia y la ciencia. Entonces, ¿qué hacen? Cuando llegan, los dan a los que necesitan sirvientitos y sirvientitas, sobre todo niñas, para todo uso de los varones de la casa. Todo el remanente, los indios que sobran, el sobrante, es reembarcado y los tiran a Martín García, que en cantidad de prisioneros va a ser más grande que la ESMA, en cantidad de prisioneros. 19.000 tiran ahí. Bueno, entonces, esta gente lo que hace, construye un desierto. Ayudado, bueno, obviamente del ejército, la ciencia que dice que no son humanos, son subhumanos. Por eso, todos estos coleccionistas de cráneos abren y abren cráneos, porque buscan un locus, un lugar donde esté asentado el atavismo, como la cosa salvaje del indio, y abren y abren cerebros buscando ese locus que nunca lo encontraron. Pero así abrieron y abrieron y abrieron. Como se llama el Museo de la Plata, que vos sos de la Plata, tiene aún 10.000 restos esqueletarios, 10.000 restos esqueletarios. ¿Por qué? Es como parte del botín, son un trofeo de guerra todos esos cráneos. Entonces, la Iglesia en ese entonces crea uno de los organismos más siniestros, que se llama el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo. Si los televidentes argentinos que van a Plaza de Mayo y entran a la catedral, van a ver que hay un solo arzobispo que está en un busto en mármol de Carrara, que se llama Neiros, uno solo, de todos los arzobispos que tuvimos. ¿Por qué hay un solo arzobispo premiado? Porque él creó ese Consejo para la Conversión de Indios. Entonces, la Iglesia colabora, porque el Consejo solo le interesa el alma imperecedera del infeliz salvaje. El cuerpo de esa pavada no le importa a nadie. Salvar el alma, bautizar al salvaje, punto. Eso es todo. Ahora, la ciencia con el tema de que son subhumanos. Entonces, se pueden dar. Tengo un diario, un diario de aquel entonces, que dice, hoy se regalan indiecitos como si fueran perritos. Es textual. Estamos hablando de 1879. Entonces, es muy acertado lo que vos dijiste, como si era un desierto, hubo una conquista y hubo un genocidio. Claro que hubo un genocidio, porque las violaciones masivas de mujeres, el reparto de niños, quitarles los hijos a los padres, apropiarse de los bienes de las personas. Entonces, hubo toda una serie de medidas siniestras en ese sentido, que provocaron un genocidio de magnitud. El tema de la cosmovisión, cuánta gente en el sur, abuelitas que le dicen a los nietos, no hables en Mapungún, para que no parezcas indio, tenés que parecer argentino, no parezcas indio, no hables en Mapungún. Por ejemplo, y eso es parte del genocidio, porque el terrorismo simbólico, el terrorismo físico, la tortura, las violaciones, es espantoso. Pero después hay un terrorismo más sutil, que es el simbólico. Y ese es un terrorismo que, por ejemplo, en el caso de los judíos, Auschwitz, Treblinka, o sea, hubo un castigo a los culpables, y sigue habiendo un castigo. En cambio, con el tema de los indígenas, siempre es más. Siempre es más. No llegó el nunca más para ellos. Entonces, todas esas medidas, todo ese terrorismo simbólico, tiene que aflorar, la verdad se tiene que poder corporizar, verbalizar, y de pronto el terrorismo simbólico no permite que se emerja, que esos vocablos se emerjan, y eso se mantiene, se mantiene. Hay una cultura que va a erupcionar. Y de pronto vemos algunas erupciones, en el sur, por ejemplo. Ahora, vos estás refiriendo a sucesos que acontecieron aproximadamente en la década del 70, 80, los principales acontecimientos de los que estamos narrando, la famosa conquista al desierto, como se lo decía, que es la matriz o la madre un poco de ese genocidio. Ahora, simultáneamente, en ese mismo momento, están naciendo las principales instituciones que aún no rigen, ¿no es cierto? Eso lleva a que algunos autores del campo del derecho inclusive estén planteando de que las instituciones argentinas están asentadas en un genocidio, cuestionando su valor. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? Es decir, ¿realmente hubo en los generadores de esas políticas de la década de los 80 una cierta autonomía respecto a esa situación o justamente esa generación se asentó en ese genocidio que se desató en lo que estamos comentando y hablando de la conquista al desierto? Bueno, la famosa generación del 80 es una generación sin duda cruel y aparte inepta. Cruel por todo esto que estamos diciendo y después, bueno, están los escribas, por ejemplo Mitre es un escriba extraordinario al servicio de la oligarquía extraordinario él es el que va a hacer básicamente los grandes lineamientos de la historia oficial argentina entonces esa es en Sarmiento por ejemplo Sarmiento que de pronto desliza felizmente las continuas guerras han eliminado casi por completo a la población masculina negra felizmente en un libro que se llama Conflictos y armonías de las razas en América es un libro desopilante es racista esa generación hace un país chiquito mezquino miserable ruina enquistado acá en el puerto de Buenos Aires que le da la espalda al interior y el resto de Latinoamérica y así nos va así nos va nos ató al furgón de cola del capitalismo a un capitalismo periférico nos condenaron a un destino agroexportador de esa época fíjate Australia y Nueva Zelanda en nuestra misma latitud basado en esas mismas ventajas naturales despegaron porque diversificaron la producción esta gente no Sarmiento dice por ahí los españoles no somos ni industriosos ni navegantes y la Europa nos proveerá por largos siglos de sus manufacturas a cambio de nuestras materias primas o sea fueron ineptos absolutamente ineptos y crueles y eso son a la gente a la que glorificamos nosotros aprendimos a glorificar pedagogía de la desmemoria mediante desde primer grado en el colegio entonces la desmemoria es la madrastra de la historia oficial que hace del catecismo hace del olvido su catecismo de la amnesia buscan que seamos amnésicos nosotros que olvidemos lo que ha sucedido que nunca lo sepamos y nos muestran cosas que no sucedieron y la acomodan al gusto justamente de la oligarquía que hizo esa obra maestra que nosotros encima tenemos que aprender en el colegio por eso el tema de la desmemoria por eso la pedagogía de la desmemoria nosotros tenemos que aprender reaprender la historia todas estas cosas que esta gente nos ocultó y para eso es que hacemos estos libros con archivos que por ejemplo yo tengo libros míos que incluso me los abrió el arzobispado Jorge Bergoglio que hoy es Francisco bueno acá Balco nos recordaba la historia de un personaje que justamente en estos días estamos recordando que es Domingo Faustino Sarmiento presidente y gran educador para la cultura dominante entonces en este ejercicio de la desmemoria hemos terminado siendo esos hemos terminado que nuestros grandes patriotas los grandes hacedores de esta patria ocurre que son los grandes hacedores del drama argentino pero en el segundo bloque vamos a analizar justamente qué efectos tiene esto en la realidad actual vamos a un corte y seguimos enseguida Banco Credit Coop Cooperativo La Banca Solidaria tenemos derechos tenemos leyes profesionales porque hay sindicato seguimos creciendo en la organización de los trabajadores en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país transformando el presente y construyendo el futuro Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos radios canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires exigimos al subsecretario de comunicación social de la ciudad Máximo Marchensky que dé marcha atrás con esta decisión El conflicto surge a raíz de que en enero del 2016 diciembre no nos pagaron digamos los salarios y ya se venía digamos como que la intención que tenía la patronal de hacer un desgaste con la gente y que nos vayamos y bueno era salir a buscar otra cosa en la situación que estaba en el país también o quedar a bancar acá en la fábrica Decidí bueno quedarme y acá estoy y qué sé yo Si hay un problema con un compañero vamos todos para ahí y tratamos de solucionarlo entre todos Creo que en eso básicamente hubo un cambio No hay otra salida o buscás otro trabajo o das la lucha y bueno nosotros dimos la lucha No hay otra salida Volvemos con nuestro invitado de hoy Marcelo Balco para hablar de la situación indígena su historia el genocidio desatado y en esta segunda parte la realidad actual aquel genocidio que no solo fue un hecho que ocurrió allá con la generación del 80 sino que da la impresión que muchos de sus efectos se sienten hasta nuestros días Entonces la pregunta es ¿esos efectos hoy en día de qué modo se manifiestan? ¿qué significan? ¿se puede decir que el genocidio continúa en la historia? ¿o es algo que pertenece al pasado de otra época de otros tiempos? Bueno digamos lo que yo puedo ver es que desde 1492 esto no ha terminado es un continuum de pronto hay matanzas generales matanzas masivas y de pronto hay lo que se da en llamar la muerte por goteo muertes selectivas por ejemplo en el caso en Formosa huichis en Chaco muertes por goteo que de pronto uy justo atropellaron al que estaba reclamando justo en un camino oscuro que obviamente se dice que estaba borracho o que se yo que se ven bueno y justo justo los que reclaman son los que mueren en una noche solitaria en una ruta que alguien lo pisó que no se sabe quién a veces sí se sabe pero esas son muertes por goteo porque ahora estamos en el siglo XXI y esas cosas no se hacen se hacen otro tipo de cosas se amedrenta se amedrenta se tirotea se tirotean casas y sobre todo se amenaza y sobre todo se amenaza entonces hace muy poquito ahora en Chaco en un supuesto intento de saqueo un chico con de 13 años muere y justo justo el muerto justo el muerto es un con es un indígena o sea el Estado Nacional tiene una preferencia por el pecho por el cuerpo indígena que es realmente notable es como para es como algún extraño imán que atraen ¿no? lo mismo pasó en el sur con el chiquito Rafael Nahuel que la ministra Burguis nos contó de un tiroteo que los mapuches habían cercado a la gendarmería y caían las ramas de los balazos de las ametralladoras como si fuera una película norteamericana que caía todo tanto que tiraban los mapuches ahora los mapuches no le pegaron a nadie no encontraron después ningún proyectil y el único muerto es un chico que le pegan en el glúteo que no es precisamente si vos estás tirando así que este chico Rafael Nahuel que también extrañamente atrajo atrajo el proyectil de la gendarmería y muere ¿no? o por ejemplo el caso de Santiago Maldonado ya que estuvimos hablando de eso un chico que si bien no es no es originario pero castigar al solidario castigar la solidaridad eso es un ejemplo es un ejemplo muy interesante de parte de este gobierno que quiere que cada uno esté solito que cada uno haga su vida y no se meta en nada y la solidaridad se castiga y de pronto todos esos inventos como el RAM que ya estaban por tomar la Patagonia con unos cuchillos oxidados y un serrucho como lo mostró Clarín que mostró el arsenal con unos serruchos unos cuchillos unos destornilladores este algo realmente increíble ¿no? que un lector que de pronto no reflexione al ver eso y decir ¿y cómo íbamos a íbamos a tomar estos tipos la Patagonia con unos serruchos? ¿qué le iban a decir? gendarme señor quédese quieto por favor que le voy a cortar una rodilla bueno pero bueno todas esas sublucubraciones pegan ¿por qué pegan? porque como estábamos diciendo en el anterior bloque todos estos ideólogos hacen los latiguillos todos los indios son extranjeros porque todos bajamos de los barcos los argentinos todos bajamos de los barcos entonces si hay un indio obvio es extranjero y los mapuches como dijo Ceballos son chilenos entonces si son chilenos acá no tienen nada que reclamar y yo lo que le pregunto a los televidentes y le pregunto a los alumnos de la universidad les digo chicos antes de 1810 la fecha del primer gobierno patrio los mapuches ¿eran chilenos? ¿o qué eran? eran mapuches entonces todas estas cosas locas tampoco eran españoles ni virreinales eran mapuches los trazados de los estados nacionales son muy posteriores muy posteriores entonces esto era un grupo nómade que venía cruzando y recruzando la cordillera pero volviendo a la pregunta de este bloque todo esto 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 se hereda esto viene de lo profundo de la historia y es lógico que continúe hoy en día que continúan ninguneados la cosmovisión aplastada el idioma este y sobre todo el ser indígena esa cosa de racismo de que tengan una realidad paralela a la nuestra que continúen siendo subhumanos continúen siendo subhumanos entonces el gobierno nacional es culpable es culpable de esto es culpable de seguir perpetrando el mismo crimen el mismo crimen y de no hacer nada absolutamente nada más allá de tenerlos en esa miseria tan conveniente tan útil electoralmente porque cuanto más miserable es el sujeto más barato es posible guiarlo con bolsones de comida o con lo que fuera a una persona que está en una muy buena posición le das un bolsón de comida con un aceite y dos arroces te los va a revolver por la cabeza pero si vos estás en una condición miserable yo me recuerdo una vez en el Chaco uno me dijo me da lo mismo quien gane y quien no gane pero si me dan este bolso de comida yo lo voto lo voto porque si no no me lo dan si no no me lo dan entonces y están en una condición que uno no puede ni siquiera criticarles eso porque los han sumido imagínate los han quitado les han quitado todo les han quitado todo y están o sea no tienen ninguna herencia familiar de abajo no vienen con un abuelo que te deja la casa no vienen con una herencia de justamente de orfandad de quitar de ningunear de aplastamiento entonces el Estado Nacional es culpable y sigue perpetrando este espantoso genocidio hoy en día con terrorismo simbólico y con muertes en cuenta gotas muertes en cuenta gotas y hace acordar a otra situación que se da en la realidad actual que son los gatillos fácil donde también los chicos los jóvenes los adolescentes 13, 14, 15, 16 años en la barriada son asesinados por el gatillo fácil y también es un genocidio por cueta gota ¿no es cierto? entonces la pregunta es y para ir cerrando ya con esto ¿vos encontraste alguna lógica que vincule esta continuidad de la persecución al mundo indígena respecto a esto de la muerte por goteo con el gatillo fácil de los jóvenes de las barriadas los criollos pobres digamos de las barriadas? y sí porque por ejemplo portación de cara el delito de portación de cara vos sos delincuente porque lo parecés que sos un negrito delincuente viene justamente del tema eso del subhumano cuando le están buscando el locus en el cerebro y viene de César Lombroso un sujeto que era un antropolo que él justamente es el de la teoría de la portación de cara sejas, sejiz, gunta mirar, torvo que el delincuente lo podés desde chiquito saber que él va a ser delincuente porque tiene una serie de signos físicos fáciles entonces él decía bueno a esos sujetos hay que apartarlos de la sociedad ya de chiquitos para que no delincan porque están perdidos entonces sin duda nuestra policía continúa con la idea de portación de cara que es lo mismo que pasaba en la década en el fines del 19 con el tema de los indígenas y hoy pasa en pleno siglo XXI en Chaco Formosa el oeste salteño y tantos otros lugares y en el sur en el sur con el tema mapuche ¿no es cierto? sí hay un tema que recién hacía referencia a lo que pasa en los cuon por ejemplo en la zona chaqueña y ahí hay un tema que como que hay una destrucción del medio ambiente en el que vivían a partir de las deforestaciones yo conocí el impenetrable hace algunos años atrás y era un monte más o menos espeso el monte ha desaparecido ha quedado ¿no es cierto? y han dejado por allí a grupos indígenas en su rancho de siempre pero sin el hábitat del cual se alimentaban ahora eso es un rasgo totalmente actual ¿no es cierto? ¿qué puede decir del daño que le produce a esa persona concretamente esa situación más allá de lo económico como psicólogo ya ¿no? no bueno esa es una orfandad es una orfandad ambiental es una orfandad ambiental por ejemplo si vos tenías una familia que te contaba que acá pescábamos y acá cazábamos y acá plantábamos y ahora estamos reducidos estamos desforestados estamos sojizados en toda esa zona entonces eso te provoca un daño un daño mental una orfandad una orfandad terrible y nunca hay que olvidarse que estamos prestados los unos a los otros como decían los nahuatl y estamos también prestados al ambiente estamos prestados al ambiente o sea usar no es consumir usar es usar usar de forma sustentable como siempre lo vinieron practicando los pueblos originarios en cambio si vienen te desmontan con la topadora porque para sojizar porque la hectárea da tanto rinde con la soja eso provoca no solamente el desastre ambiental sino eso provoca un desastre mental porque esto ya no es que hubo un cambio paulatino esto es un cambio violento bruto salvaje donde eso no vuelve más a ser lo que era y esa niñez esa esa memoria oral de esos grupos desaparece el entorno desaparece el entorno de pronto yo veo gente de huichi que está vendiendo horquitos y flechitas en lugares prácticamente sin un árbol o sea no hay nadie a quien teóricamente flechar pero siguen vendiendo esas artesanías y eso es como una cosa esquizofrenógena porque ya no está el ambiente a donde vos vas a flechar no sé qué un animal y pero continúa eso eso es esquizofrenógeno en forma terrible y te provoca esa orfandad mental que es como un golpe un golpe que la cultura necesita necesita recuperarse de ese cambio espantoso porque la tierra es un sujeto de derechos también bueno Marcelo muchísimas gracias por tu presencia hoy acá la verdad que ha sido un orgullo poderte contar por este historiador antropólogo de hecho estudioso del tema indígena gran amigo de otro de otra persona notable y a cual le debió mucho de sangrentino como Osvaldo Bayer con quien tuvo sus correrías desmemorando sacando por ahí los monumentos a roca desmonumentando sí sí y que realmente creo que queda un largo camino por recorrer en este tránsito para construir otro tipo de pensamiento donde tenemos que empezar por revisar la historia que nos vendieron completa pero completa hasta el día de hoy inclusive y con eso terminamos el programa de hoy y nos veremos en la semana y muchísimas gracias ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha! 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 Para construir un socialismo ¡Viva la lucha! Pero un Perú y sostenible ¡Viva la lucha! 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 CC por Antarctica Films Argentina